Vea doña patrona, triglicéridos altísimos, usted también, y vea, y el colesterol. ¿Cómo va a ser que esta ciudad le tenga miedo a las agujas? Si solo le estoy limpiando el área. Estoy ensayando, estoy ensayando. ¿Usted pretende matarnos de hambre? ¿Qué es eso? No, ¿cómo se le ocurre? Lo que pretendo es que coman sanito y saludable. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.